Aerosmith suspendió varios shows de su gira despedida por la enfermedad de Steven Tyler. Aerosmith arrancó su gira de despedida por Estados Unidos el pasado 2 de septiembre. Después de tan solo tres fechas en las ciudades de Filadelfia, Pittsburgh y Elmont, la agrupación anunció que deberán tomarse un descanso obligatorio debido a que el vocalista Steven Tyler sufrió un grave daño en las cuerdas vocales durante su último show, por lo que deberá alejarse del micrófono por unos días. Fue a través de sus redes sociales que los chicos malos de Boston compartieron la noticia, confesando que Tyler forzó tanto sus cuerdas vocales que terminaron por generar una hemorragia, debido a lo cual tiene estrictamente prohibido cantar por los próximos 30 días. Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos 30 días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen, se lee en el comunicado redactado por Steven Tyler y compartido en el Instagram oficial de Aerosmith. En el mismo comunicado que emitió Aerosmith, se confirma que los boletos para las fechas originales serán válidos para las nuevas fechas o en su defecto, los fanáticos podrán pedir su reembolso. Esta no es la primera vez que Steven Tyler daña sus cuerdas vocales afectando el calendario de Aerosmith. En el año 2006, la agrupación canceló varias fechas debido a que el cantante se sometió a una cirugía para corregir un vaso sanguíneo. Curiosamente, esta cirugía hecha con láser pudo ser vista en el documental La Máquina Humana de National Geographic, en la que se reiteraba la voz privilegiada que tiene el cantante. El procedimiento funcionó tan bien que Tyler fue operado en mayo y para junio ya se encontraba de vuelta en el escenario. Entérate de esto y mucho más en Cherries de Farándula. Suscríbete, dale like y comparte. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un próximo video.